Hola, mi nombre es Elizabeth, soy la gerente de Casa 13, una tienda multimarca ubicada en el Centro Comercial del Tesoro en la ciudad de Medellín. Somos una tienda de diseño local. Fue difícil porque fue en pandemia. Teníamos los riesgos muy altos de que el almacén se fuera a acabar. Fueron muchas las empresas que se vieron afectadas por el tema de la pandemia, y más nosotros que somos una empresa comercial. Nosotros no vendemos nada de primera necesidad, entonces estamos enfocados en el antojo de nuestros clientes, de cumplirle sus deseos a nuestros clientes y que ese beneficio es lo que nosotros le vendemos a ellos. Esa sonrisa que van a recibir cuando reciben un detalle comprado en Casa 13. El reto fue dejar este barco flotando, evitar que se hundiera con la pandemia. Fue un trabajo muy difícil porque todos nos vimos afectados con la pandemia. Volver a rescatar a los clientes, esa paciencia de espera de que los clientes volvieran a estar de cara a muchos proveedores a los que les estábamos debiendo esta vida y la otra. Fue madre hablar con ellos, decirles que Casa 13 no se iba a acabar, que estamos tratando de salvarlo, que seguíamos así. Volver a rescatar a algunos diseñadores que también fueron afectados por la pandemia y tuvieron que cerrar sus empresas y sus emprendimientos. Fue lo más difícil porque, digamos, ya tener el barco a flote y direccionarlo, para mí puede ser ya más fácil, pero volver a encauzar a Casa 13 después de que esta persona nos entregó, ese fue el reto. Y no, no fue que nos entregó mal. Queremos preguntarles algo. ¿Cómo aprovechar la tecnología en el crecimiento de mi negocio? Elizabeth, muchas gracias por compartir con nosotros el reto que actualmente tienes con tu emprendimiento y aprovecho también para agradecer a todas las marcas y las entidades que hacen posible la realización de este programa. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Safe Pop Powered by Arizona State University, Confama, CIS de Crédito, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Moca, la marca de ropa por la cual estoy vestida para esta oportunidad. Muchas gracias por creer y por confiar en este proyecto que busca servir tanto al sector del emprendimiento. Y ahora sí, conozcamos un poco más acerca de Casa 13, tu emprendimiento. Casa 13 nació aproximadamente hace 12 años en Vía Primavera, donde se reunieron varios diseñadores locales. Crearon esta marca con la idea de comercializar sus productos, cada uno con sus diseños en diferentes ramas del mercado. Trajes de baño, joyería, bienestar, cuidado corporal. Fue un grupo de socios que decidieron crear esta tienda. Y de la misma mano empezaron a ayudarle a muchos emprendedores locales también a comercializar sus productos. Inicialmente fueron nueve personas las que crearon Casa 13. Este número ha ido bajando. Actualmente son seis socios los que hacen parte de Casa 13. Y mi papel como administradora o gerente administrativa es mantener el barco a flote. Estar pendiente de los surtidos, de la parte financiera, de la parte contable, de la parte gestión humana. Muy pendiente de todo lo que necesiten nuestros colaboradores dentro del almacén y nuestros clientes. Definitivamente el lugar perfecto para uno antojarse. Elizabeth, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y aprovecho también para agradecer nuevamente a todas las marcas que hacen posible la realización de soluciones en tu mundo. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Saipa Powered by Arizona State University, Confama, Siste Crédito, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y Mocha, la marca de ropa por la cual estoy vestida. Muchas gracias por creer en este proyecto. Elizabeth, y te cuento que de parte de negocios y de soluciones en tu mundo, te recomendamos que utilices lo más sonado en este momento. Y es ChatGPT. ChatGPT te va a ayudar en todo lo que tiene que ver con lo digital, con el aprovechamiento al máximo de herramientas tecnológicas para tu negocio. Ahí puedes consultar cualquier inquietud, cualquier duda que tengas. Básicamente todo lo que tú necesites lo puedes consultar con ChatGPT. Así que es una excelente forma de apalancar tu negocio mediante la tecnología, de una forma sencilla, fácil, y que puede estar muy a la mano, que puedes tener ahí de muy fácil acceso. Pero por supuesto, ya viene nuestra invitada experta. Ella es Eloisa, ella es consultora en transformación digital y tiene una súper respuesta preparada para ti. Así que con toda seguridad que te va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con esa transformación digital. Para responder esta pregunta, es importante tomar un punto de partida, es decir, hacer un diagnóstico inicial de la PYME. Para eso, nos remitimos a un estudio realizado por el MinTIC, Impulsa y los Centros de Transformación Digital, donde identificaron cuatro niveles de madurez tecnológica. El nivel uno es aquellas PYMES y MIPYMES que nunca han hecho ninguna inversión en tecnología. El nivel dos son aquellas MIPYMES donde han utilizado algunas herramientas o software gratuitos, es decir, han invertido poco dinero y poco tiempo en utilizar herramientas tecnológicas. En el nivel tres nos encontramos aquellas MIPYMES y PYMES que han invertido dinero y esfuerzos en adquirir software o sistemas de información que controlen una o dos áreas de su compañía. Y en el cuarto nivel nos encontramos aquellas MIPYMES que básicamente han invertido tiempo, dinero, esfuerzos, tienen una estrategia de mejoramiento continuo y de transformación digital. Son estas empresas que han adquirido un software de gestión global, un software que integre todas las áreas de su compañía y que haya una interrelación, una comunicación fluida entre todas las áreas. Para aprovechar al máximo la tecnología, es importante que conozcas a fondo tu PYMES, las relaciones que tejes con los diferentes actores de tu cadena de valor. Casa 13, la chica que nos hizo la pregunta, nos mencionaba que ella tiene más de 30 proveedores empresarios colombianos y de todos recibe productos en consignación y a partir de ahí controla toda su cadena de valor. Es importante conocer el concepto de cadena de valor, cadena de abastecimiento o cadena de suministro. Si vemos este gráfico, podemos ver que hay un conjunto de procesos, de tareas o actividades. Por lo tanto, la cadena de valor es ese proceso o esas tareas por las cuales una empresa inicia, transforma una operación y produce una salida. La salida entiéndase como un producto, un servicio o una entrega de valor. El valor lo podemos ver como ese beneficio, esa ventaja, esos atributos por los cuales el cliente paga y espera recibir un servicio seccional, un producto a tiempo, una buena calidad, etc. Es importante que ubiques tu pyme en tiempo y espacio. Y para eso te voy a presentar las ventanas de TRIZ. Por sus siglas en ruso, significa la teoría de la resolución de problemas inventivos. Creada por Henry Aksuye. Fue un ingeniero y escritor soviético. Se inventó esta metodología con el fin de crear nuevos productos, resolver conflictos, resolver problemas muy complejos, desarrollar la creatividad, permite el trabajo en equipo y consiste en identificar un problema complejo en 9, 12 y hasta 15 ventanas. Para este ejemplo, hablaremos de la matriz de 9 ventanas. Acompáñame. Les presento la matriz de 9 ventanas. Nos ubicamos en el tiempo, presente, pasado y futuro. Y nos ubicamos en tres niveles. El sistema, el supersistema y el subsistema. Cuando nos referimos al sistema, es ese conjunto de tareas, actividades y el proceso que necesita pasar una empresa para entregar su producto o su servicio. Cuando hablamos de subsistema, hablamos de esos elementos o componentes que hacen parte del sistema. Y cuando hablamos del supersistema, es ya el entorno como tal, el relacionamiento que tiene este sistema. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a mirar hacia la ventana y nos encontramos con un árbol. Digamos que en este caso el árbol sería el sistema. ¿Cuál es su función? Dar oxígeno, dar sombra, brindar cobertura, ser adorno. Y en este caso el subsistema son las partes que componen el árbol. El tallo, la hoja, las ramas. El supersistema ya es el entorno que rodea a ese árbol. Es decir, el bosque como tal. La selva donde está ubicado ese árbol. Teniendo en cuenta Casa 13, como una casa de regalos que recibe productos en consignación. Es decir, empezamos a analizar el sistema. Es decir, su estrategia actual de la cadena de suministro o de la cadena de valor como anteriormente lo hablábamos. Nos paramos en este punto que es el presente y empezamos a analizar ese sistema como tal. Es decir, esas relaciones que Casa 13 tiene actualmente en su punto de venta. Entonces analizamos el presente, el pasado y el futuro. Por ejemplo, cuando ellos reciben productos en consignación, ahí inicia el proceso. Luego hay un proceso de transformación que ellos ofrecen esos productos en sus diferentes canales de venta. Sea el canal físico, que es el punto de venta ubicado en un centro comercial, o sea el punto de venta virtual. En esa exhibición de productos hay un descargue de inventario. Ahí estamos hablando del sistema actual. Y luego hay que hacer una liquidación de ese proveedor. Es decir, del emprendimiento colombiano. Cuando se hace esa liquidación, se está completando todo el proceso. Esta matriz es muy útil porque te permite ver el hoy, es decir, un diagnóstico donde estoy parado y conocer mi nivel de madurez. Recuerdan que se los mencioné anteriormente. Y luego ver en el pasado qué errores he cometido o qué mis clientes antes valoraban y proyectarme hacia el futuro. Que es lo que realmente utilizamos con transformación digital. Ver cuáles son esas tecnologías emergentes que puedo adecuar a mi empresa. Porque sabemos que una tecnología, porque esté de moda, un ERP, un software como servicio, un Big Data, Business Intelligence. Todos estos términos pueden estar de moda, pero no a todas las empresas o a todas las pymes les casa, o sea, les cuadra. Les, digamos, como les queda a su medida. Y es muy importante conocer en qué estado estoy y hacia dónde me dirijo. Para contextualizar más, te quiero poner un ejemplo muy simple de cómo se podría aplicar esta matriz de las nueve ventanas. Acompáñame a la siguiente historia. Iniciamos con Juan. Es un productor talentoso creando y diseñando lámparas. Pero no sabe con certeza cuántas unidades debe producir y cuál tipo de lámparas. Juan, a través de Vital ERP, se conecta con Ana, una de sus clientes comercializadoras, que vende accesorios decorativos a través de su tienda multimarca, física y online. Ana recibe el pedido de lámparas que Juan le está disponiendo en el modelo de consignación. Ana analiza en un tablero de control el comportamiento de ventas de los productos por proveedores y de sus productos propios. Ana visualiza el top 10 de los artículos más rentables y realiza un análisis de las opiniones de sus clientes. Ana puede realizar facturas post, electrónicas y también puede conectarse a su punto de venta online y descargar en tiempo real el respectivo inventario sin necesidad de manejar nomenclaturas contables. Ana realiza las operaciones de su día a día y la plataforma las traduce al lenguaje contable por medio de Vital Contable, dándole acceso remoto a su contadora Antonio, a toda su información para que realice los informes pertinentes. A su vez, por medio de Vital CRM, Susy, una experta en marketing digital, ayuda a Juan a multiplicar sus ventas y conseguir más clientes. Juan gestiona en este módulo todas las etapas de su ciclo de ventas. Estandariza mensajes con respuestas automáticas. Con inteligencia artificial, predice comportamientos para enviar la nueva colección al segmento de clientes adecuado. Con inteligencia artificial, automatizamos hasta el 95% de las operaciones empresariales y convertimos a Vital en esa vitamina que necesita tu negocio para solucionar los problemas del día a día. Ahorrando tiempo, dinero y esfuerzos en un mismo lugar. Con la historia de Juan y Ana, pudimos observar cómo poner en práctica las interacciones que se pueden generar en la matriz de las nueve ventanas. Integración hacia atrás con mis proveedores, es decir, un sistema colaborativo o integración hacia adelante con mis clientes. Y como lo mencionamos anteriormente, es muy importante tener un sistema que me integre todas las áreas para lograr ese nivel de madurez tecnológica que va a permitir aprovechar al máximo la tecnología. Así que te voy a dejar acá un gráfico en el siguiente ejemplo para que puedas poner en práctica esas preguntas claves que te puedes hacer con tu equipo de trabajo para empezar a empezar a implementar una estrategia de mejoramiento y de transformación digital. Si quieres saber más temas y quieres que te ayudemos a crecer, a aumentar tu rentabilidad por medio de la transformación digital, quiero que nos busques en nuestras redes sociales. Arroba Eloisa Arcos y arroba Vitalco con B grande y doble T. Eloisa, muchísimas gracias por esa respuesta tan buena, tan completa, con toda seguridad que le va a servir muchísimo a Elizabeth y no solamente a ella, sino a todos los emprendedores que nos están viendo en este momento, que se hayan sentido identificados con este reto. Esperamos que les haya servido muchísimo, que les aporten sus emprendimientos y, por supuesto, les extendemos la invitación para que participen de este programa. Será un gusto para nosotros conseguir a esa persona experta que les pueda aportar en esta solución y que los ayude a hacer crecer sus emprendimientos. Recuerden que estamos todos los martes, los miércoles y los jueves a las 6 de la tarde por el Facebook y el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Esto es Soluciones en tu Mundo. ¡Gracias!